A partir del 4 de septiembre, empresarios cruceños afirman que estas medidas serán un gran perjuicio porque según estudios del IPSE, la economía se vio paralizada producto de bloqueos y ahora cuestionan los nuevos anuncios de bloquear el país a partir de la siguiente semana. Los paros irracionales que se van repitiendo día a día y ahora tenemos el anuncio de que para el 4 o 5 de septiembre se está anunciando un paro general en todo el país lo que nos preocupa muchísimo no solo por las actividades del sector empresarial de Santa Cruz y del país porque todos somos los afectados sino que además coincide con los preparativos de la feria, exposición en la que hay un movimiento muy grande de matinarias, de equipos, de gente, de empresarios que vienen y le han apuntado exactamente más o menos como para afectar nuestra feria así que la preocupación es mayúscula en Santa Cruz. Bien, vamos a continuar recorriendo el territorio nacional junto a nuestras compañeras que están desplegadas tanto en Sucre como en Cochabamba. Miriam Ortiz desde Sucre, María Andrade en Cochabamba. Nos vamos primero a...